¡Suscríbete al canal! 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 ni nada, pero pues es lo que puedo hacer. Este ya... Ok. Este... Abajo con la mafia. Ok. También es que también el jefe de la mafia también habla como estúpido. ¿Le están aventando latas? O eso parecía... Están bajando otra de los FPS y eso no me gusta. ¿Y por qué está lloviendo? Es lo que no entiendo. ¿Por qué llueve? Este... No. Hasta allá. Va. Ok. Estoy muy imbécil. Mierda, no había este hecho. Ah, pero el señor estaba aquí, ¿verdad? Idiotas. ¿Te tomaste tu tiempo? Ayúdame aquí. Quita estos brutos de mi... Y podemos ir adentro. Quita estos brutos... De mi... De mi vista. Entonces... Para que podamos entrar. Buen trabajo, niña. Ah, ok. Ya entendí. Es tiempo del show. Es tiempo del show. Váyanse, por favor. Siento como si tuviese audífonos estos del celular. Pero no. Es un casino. ¿Cómo llego esto? Y ya está ya. Ocupo... Azo. Teatro. Voy a casa contigo, ¿verdad? Voy a casa contigo. No es... Sí, pues yo te voy a agarrar a paraguasos. ¿Puedo jugar? Ok. Simplemente es que no tengo dinero, no lo puedo usar. Si la pequeña niña se... mete en problemas, es su culpa. Esas ruletas simplemente son por decoración. Nada que hacer aquí. ¿Qué rayos? Puto. Deberías irte, este no es un lugar para una pequeña niña. ¿Hay alguien que está glitcheando allá? Este lugar no es para... para niños, especialmente aquí. Te quiero matar. Puto. Ok. Puto. ¿Qué es lo que te... de esa pequeña niña no sabe lo que bebe una niña? Cualquier problema que sea, mafia realmente puede... pasar sobre ello. Te pareces un tipo de tenaz. No te dejaras el problema sola. Te pareces un tipo de tenaz. No creo que tengas ningún problema. Otra pequeña niña se va a correr a la cocina. Si estás buscando a ella. Te pareces un tipo de tenaz. Si estás buscando a ella. Te pareces un tipo de tenaz. Cuidado con ella. Ah, sí. Estos pendejos me están golpeando. Yo quiero diamantitos. Pensé que era algo eso. Sí, sí. Hablé contigo. No sé ni cómo estoy hablando contigo desde el techo. Vi una rata ahí arriba, neta. No puedo volver a ti. A ti. ¿Puedo hablar contigo o no? No puedo. Es simplemente de corazón. No puedo. Puto. ¿Tú qué? Hola ahí, pequeño. Pequeña. Soy de la isla lejana. Y he visto cada... Pequeñas esquinas de la tierra. Y ahora estoy viendo pequeñas piezas de descubrimientos. Yo soy el... ¿Me puedes llamar el... El bag... Como insignias. El vendedor de insignias. Y vendo insignias. Que estúpida. Te puedo... Dar habilidades... Muy fuertes y... Mejoras para tu sombrero. Si tienes dinero, claro. ¿Qué? 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 Hijo de puta. Sí, no leí lo que decía. Ahora entiendo para qué son los diamantitos. Automáticamente ataca... Ah, ok. Coleccionables. Vamos a comprarlo. Ok. Le dice adiós. Vamos a darle besito. ¿Este lugar qué es? Yes. Ah. No. No, no llego. No, no llego. Este es el baño. ¿What? ¿Por qué hay una nube? ¿Aquí? Quisiera que la Bocamara se bugueara. Encontré... Rift Token. ¿Un Token? Está lavando las manos. Está lavando las manos. Bueno, supuestamente está lavando las manos. Bueno, hay alguien que se está muriendo ahí adentro. Bueno, por ahí eso no lo puedo agarrar. Y ya no está la fucking cocina. ¿Qué? 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 No puedo pasar. Ah. ¿Perro? Aquí. Sí, es aquí. Se nota lleno mucho con esta estúpida. Vamos. Este. Abre esta puerta. Y... Yo, este... Vigilaré. Me acuerdo la palabra ahí. ¿Cómo quieres que la abra? Puto. Tengo todo... Eh... Esto parece ser la... Mafia... La excusa de mafia por comida. Realmente no huele como tal. Eh... Podrías probar... Pero no creo que sea algo de... Tu... No que... No creo que quieras eso en tu... Pues... Comerlo. Puto. ¿Cómo quieren? Necesito a alguien acá. Necesito a alguien acá. Ocupo esta llave, pero... ¿Cómo la consigo? ¿Cómo? Ahí vienen aquí... Cagando. Pero es que... ¿Cómo le hago? Ah, ya vi Gracias Hay mucha rata aquí arriba What the fuck Les valió Hola gatito La mafia es terrible cocinando Pero no temas ya El gato cocinero está aquí Prepararé la comida actual Y cambiaré la comida Antes de que nadie cometa la mafia Realmente prepararé la comida aquí Y la cambiaré Antes de que alguien Alguien de la mafia se la coma Estoy segura De que alguien moriría Si alguien Come la comida preparada De la mafia Estoy grabando ¿Verdad? Porque Me da cosa Puesto Pendejada O sea No la puedes dejar así Necesito tinarle Bien Ahora tengo una llave Para no atacar gente Puto Ok Wow Ok Por la ventilación Tiene frío Te resistes al A cualquier Te resistes a reírte De cualquier Broma de pez Es Demasiado Difícil Y censuraron Hale Fuego Tiene frío No Está Oh Notice T hele Te Tu No sé cómo de reventar esas cosas, sinceramente Hay guardias Y ella también O sea, estoy aquí Y les vale Oh, ya me vio Ah no, yo lo vi Este te puede tener mucho dinero Uh oh Uh oh, shit Checkpoint Así que eres tú Desde que caíste Desde que aterrizaste en el pueblo de mafia Han estado lloviendo estas Mágicas, este Relojes de Estos mágicos relojes Debes estar muy perdido Niña del sombrero Estás en el corazón del pueblo Y estás ante el más poderoso Este hombre que jamás enfrentarás Todo lo que tengas Todo lo que poseas Es mío ahora Incluyendo esta pieza del reloj Si lo quieres Tendrás que Quitármelo El estilo de la mafia Luces Acción Es tiempo No sé qué Oh, dios Verdad Ok Cuando esté azul Es cuando le puedo pegar No voy a vacilarle No lo vi a ese No lo vi a ese Maldito Fuera Mafia Mafia ¿Vuelan mafia? ¿Qué? ¿Es un estorbulo? Oh, dios Estoy muerto Creo No puedo No puedo No puedo Ah, ya, ya Entendí Ok Es que si va a caer O si va a caer Superman o qué rayo Mafia Mafia Ball Caca No Puto Gordo De amor No puede ser Ja, ja, ja Gracias Gracias A todos los estúpidos Que me quisieron matar Ok Ok Y ahora tengo que Entonces Entonces que son Estas cosas Como Este Son alguna clase de Coleccionable raro Para Nerds ¿Están algún tipo de Wreck? Espera ¿Qué? ¿Son alguna clase De Coleccionable raro ¿Qué? Espera ¿Qué? Wow ¿Qué? ¿Qué? Wow ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú Sabías de Esto? ¿Qué? Mío Es Mío Sí Esto es Loco Es Una locura Es Lo que puedes hacer con Con Estas cosas Puedes hacer que La Que nunca te haya Golpeado la mafia Esa vez En la cara Puedes Golpe Este Destruir a la mafia Viajar en el tiempo Y Destruirlos otra vez No Espera Puedes hacer que la mafia Nunca ha llegado a la isla No creo que eso sea tu forma No me acuerdo como te llamas Si es que me dijiste tu nombre Espera, espera Algo mejor Podríamos ser Podríamos ser Podríamos luchar contra El crimen Atrás del tiempo O sea Si nos dices que nos digan así Ella sabe que es peligroso Sabe que no es bueno jugar con el tiempo Espera Espera Esto no tiene ningún sentido Tú tienes todo este poder Y no lo vas a usar para Pelear contra el mal Creo que tú tienes un pensamiento medio rarito Se me hace que tú vas a ser el jefe final Por alguna razón Nope Con mis cosas Si no lo vas a usar para Si no lo vas a usar para 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 Pues dice para Se me fue la palabra Para pelear contra el mal Entonces yo lo haré No voy a dejar que esta isla Se quede como la isla mafia No voy a dejar que esta isla se quede como la isla mafia No, la El pueblo mafia Recolectaré todos Todas las piezas de tiempo Para mi El recorrectar todas las piezas para mi Tienes mi palabra Tendré que ganar La chica Hermosa ya se quitó la mitad de tus cosas Que rayos Enemigas Ok Alerta Tenemos una alerta Y ya la chica de la mafia Ya no está Este Acá habrá cositas todavía? Si, me imagino que si Hay uno nuevo ahí Hay uno nuevo ahí ¿Qué es esto? Un portal del tiempo Son muchas cosas Son muchas cosas Son muchas cosas No sé qué hacer Dios Pues lo voy a dejar aquí Espero que les haya gustado Denle like, comenten y compartan Es que en serio Es que en serio Es que este juego no sé qué tan largo es Este es el primer cap... Quiero ver qué es lo otro Antes de irme Quiero ver qué es lo otro Ok Ok En el cuarto de... Las máquinas El capítulo Batalla de los pájaros Estaba disponible Pero es que acá todavía hay cosas Bueno, hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado Denle like, comenten y compartan Si les gustó el video Suscríbanse Así sabrán que subo un video igual Muy parecido Y también siguenme en mis redes sociales Facebook, Twitter Y un anse al servidor de Discord Que está todo abajo en la descripción Y no sé Nos vemos en el próximo episodio de Hattin Time O en otro video que tenga pendiente de subir No tengo ni idea De que es lo que tenga pendiente de subir Pero bueno Eso es todo Hasta otra Y chao Está bien cute What? Ok Un saludo